Quería ir a grabar allá afuera, pero la verdad es que está siendo bastante frío porque les quería platicar algunas cosas de las que he visto en estos días o en estas semanas, en estos meses, donde las personas que ya les tocó hacer el proceso que yo hice hace como tres años para ir a la entrevista allá en Ciudad Juárez para el proceso de la residencia aquí en Estados Unidos. Me he dado cuenta que las personas que van a hacer ese proceso no platican la experiencia de cómo lo hicieron o cómo fueron o qué es lo que hicieron al momento de que les tocó hacer ese proceso. Y la razón por la que lo estoy diciendo es porque en estos días, personas que conozco hicieron ese proceso, pero no dijeron nada, nunca dijeron voy a hacer esto o estoy en este proceso. Y a veces no es tanto porque uno se quiera enterar de las cosas o eso, sino que para mí cuenta más y tiene mucho valor en el momento que tú cuentas esa experiencia y puedes ayudar a otras personas. Entonces, cuando yo hice este proceso, grabé una serie de videos, cómo fue la entrevista, lo que me preguntaron, las cosas que llevé, cómo fui a hacer las huellas, los exámenes médicos. Y en fin, toda esa información lo hice aquí en mi canal para que esas personas que también están en ese proceso puedan ir un poco más seguros. Porque ya lo he dicho en otros videos que también cuando yo estaba en ese proceso estaba buscando información de cómo poder ir un poquito más seguro. Porque en ese momento que estás esperando la cita, si vives aquí en Estados Unidos y te toca salir a hacer tu entrevista en Ciudad Juárez o en cualquier otro embajada de Estados Unidos, para que fuera un poco más seguro, para que supieras cómo le tienes que hacer. En fin, las cosas que necesitas saber para ir a este proceso. Y por eso es que yo grabé esos videos para que otras personas les pudiera servir. Y al final de estos videos he recibido muchos mensajes donde a personas sí les ha ayudado. Entonces, con eso fue la finalidad, el objetivo de grabar esos videos para poderle ayudar a esas personas, los que ya están en proceso, los que van a empezar y los que ya están a punto de ir a hacer esa entrevista. Entonces, por eso fue que grabé esos videos. Pero, ¿qué pasa con esas personas que fueron a hacerlo y no dicen nada? No cuentan su experiencia de cómo le hicieron para que otras personas les sirva. Y no lo estoy diciendo solamente por decir, sino que yo conozco a personas que ya lo hicieron y no dijeron nada. Entonces, para mí cuenta más que tu experiencia, que tu proceso, que tus cosas que hiciste y todo lo que necesitaste hacer, lo cuentes a los demás para que los demás les pueda ayudar en algo. Entonces, en lo que no estoy de acuerdo es eso. Que ya hicieron ese proceso o los que ya fueron y no nos dicen cómo hacerlo. Yo los invito y les digo que el gran valor no es que tengas tu residencia. No es que después de muchos años ya te pudiste legalizar y ahora puedes decir, ahora sí yo puedo viajar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer el otro. Porque así hay muchas personas, hay muchos y muchos incluso hasta creadores de contenido que también están en una situación de este proceso y ya en este año les va a salir. Y ya en el próximo que les va a salir y lo presumen en sus videos. Y está bien porque lo tienes que hacer porque es algo que es una emoción que tienes que expresar. Pero acuérdate que de esa emoción puedes ayudar a bastantes personas con tan solo decir cómo fue tu experiencia. Obviamente no puedes estar diciendo datos personales, no puedes estar diciendo información que sea personal. Pero sí puedes decir cómo le hiciste en tu proceso para que ayudes a los demás. El punto de esto no es presumir que ya tienes tu residencia, que ya eres una persona legal, que ya tienes un número de social, sino que puedas ayudar a los demás. Porque lógicamente hay personas que también están indocumentadas por muchos años y también a esas personas les llega el momento de hacer ese proceso y a veces no hay suficiente información para que se pueda ir un poco más tranquilo, para que puedas hacer las cosas con un poco más de seguridad. Porque ya lo estás viendo, lo estás escuchando de otras personas que ya fueron y ya hicieron ese proceso. Entonces, si tú eres un creador de contenido, te invito. Es muy importante poder ayudar a los demás. Si tu contenido habla de cómo es la vida de Estados Unidos y les quieres ayudar, que cómo buscar trabajo, que cómo puedes vivir, que cómo puedes pagar la renta. En fin, eso está muy bien. Pero también ayúdales si estás en ese proceso. Ayúdales a que les des la información que tú usaste, que tú tienes, cómo fue tu proceso y cuentes tu experiencia para que esas personas puedan hacer lo mismo si en caso que les llegara la oportunidad de hacerlo. Y como te vuelvo a decir, no solamente es presumir, no solamente es sentirte que estás bien. Y eso, como te digo, está muy bien porque se siente una tranquilidad diferente. Pero no porque ya los tengas, no porque ya seas legal, no porque ya tengas una residencia después de algunos años que estuviste indocumentado. Hay personas que llevan 5, hay personas que llevan 6, 8 años, 10. Hay personas que llevan 20, 25 años. Y también, o sea, están muy bien. Pero lo que sí no me gusta es que estas personas de una forma son un poco egoístas y no te cuentan cómo hicieron ese proceso. Porque hay muchas personas que ya fueron y se les complicó en los exámenes médicos, se les complicó a la hora de la entrevista, que si no llevaron un documento. En el año que yo fui, pues todavía me tocó hacer un proceso que ya era viejo, que ya era antiguo, que tenía que llevar muchos documentos. Pero había personas que no llevaron nada, igual les aprobaron. Y yo nunca escuché una historia, no he escuchado una historia que dijeran es que yo no tuve que llevar eso porque ya lo habíamos mandado, porque mi abogado dijo esto. Y entonces mi experiencia fue así, por eso no llevé esos papeles. Pero como les digo, en mi caso, fue un caso antiguo, fue un caso viejo y tuve que llevar documentos. Y yo lo cuento en mi video. Si tú quieres ver ese video, búscalo. Y si es posible, te voy a dejar el link debajo de este video para que vayas y lo veas como hice ese proceso. Hoy te doy detalles y todo lo que uno necesita saber para hacer este proceso. Pero como te vuelvo a decir, si tú eres una de esas personas y en verdad quieres ayudar a los demás, quieres apoyar a tu comunidad, quieres apoyar a los que están en este proceso. Te invito a que por lo menos si no quieres grabarlo, si no lo quieres decir, si no quieres salir tú, si te da pena porque estuviste muchos años indocumentado y te da pena decir que ya pudiste legalizarte. Entiendo esa parte porque uno no está acostumbrado a salir en una cámara. Peor si no eres un creador de contenido. Pero si te invito a que por lo menos hagas un audio o algo donde platiques tu experiencia y lo puedas compartir a los demás para que esas personas les pueda servir en algo. Porque como te digo, yo he visto en estos días personas que han hecho eso y lo único que hacen es que pues ya están otra vez aquí. Después su entrevista, suben historias que cómo llegaron. Y también pues está muy bien, pero yo creo que es más valor darle ese tipo de información a la gente para que también, aparte de que te sientes muy bien, puedas compartir esa información, esa felicidad con las personas para que también les pueda ayudar. Y pues bueno, pues eso era lo que les tenía que grabar allá afuera, pero está haciendo bastante frío. Espero que este mensaje les llegue a las personas que ya hicieron esto y se animen a contar su experiencia. Se animen a contar lo que hicieron para que pueda uno tener ese tipo de información. Porque yo también hace muchos años anduve buscando y no había y no podía dormir. Estaba nervioso y todo lo demás que tal vez ahora como tú estás viendo este video, te sientes así. Platica en su experiencia. Si tú no la quieres platicar, pues me la puedes mandar. Yo la cuento por ti. Yo lo digo cómo fue ese proceso. Si tal vez no te puedes expresar en una cámara o no puedes hablar muy bien. Piensas que te van a criticar y eso solamente piensa en que hay personas que realmente están buscando esa información. Yo te puedo mostrar mensajes que me han mandado, que me han llamado desde México para decirme muchas gracias por grabar esta información. Muchas gracias por decirnos cómo le tenemos que hacer, cómo le hiciste. Y la verdad es que a mí te hice caso y me funcionó. Me salió todo bien. Me aprobaron mi residencia. Ya estoy de regreso a Estados Unidos. Y eso me da una satisfacción muy, muy enorme, muy grande. Y no solamente por decir que ya hice ese proceso y ahora ya estoy de forma legal. Que eso no quiere decir nada. Eso no sirve de nada. Eso no cuenta porque sigues siendo la misma persona. Pero si tú ayudas a los demás, para mí eso tiene más valor para que a lo mejor otras personas que no han visto a su familia. Como en el caso que tú estuviste, que también no veías a tu familia, que tal vez se te fallecieron familiares, ya no te dio tiempo verlos, que también fue mi caso. Y creo que a lo mejor en algún momento voy a platicar de esas cosas que son muy tristes para nosotros los que pues no podemos viajar a nuestro país y vivimos aquí en Estados Unidos. Pero bueno, espero que a estas personas les llegue el video, el mensaje, compartan su experiencia, no se lo queden. No solamente lo presuman y también a ti pues invitándote que te suscribas al canal y esperemos que este tipo de informaciones les llegue a las personas correctas. Y te vuelvo a decir, si tú quieres ver el video de cómo hice este proceso y todo lo que pasé, lo que fui a hacer y todo lo demás, lo voy a dejar el link debajo de este video para que vayas y lo veas. Y pues ahí dejes tu comentario. Así que pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Espero que ya después si pueda estar grabando fuera que ya no esté tan frío porque me voy a estar congelando aquí así con la mano. Pero pues por lo mientras aquí en el estudio de grabación para estarlos acompañando y que ustedes me acompañen a mí en este canal. Así que nos vemos hasta la próxima.